Es un buen método para perder el miedo a equivocarnos. Muchísimas personas no aprenden a borrar y a borrar y a borrar. ¿Qué bolas seres? Hoy te voy a hablar de un solo motivo por el cual no aprendes a dibujar. Bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué bolas mi gente? Espero que todos estén bien. Mi nombre es Alexei Cubas. Hoy vamos a hablar de un motivo por el cual muchísimas personas no aprenden a dibujar. Algo de lo cual puede ser que hayas escuchado alguna vez. Aunque no es un tema que tocan muchos dibujantes. Es algo gente tan fácil como la práctica. Ahora viene este con la misma mierda de la práctica. No mentira mi gente. Estamos hablando de esto que está aquí. Es la goma de borrar. Muchísimas personas no avanzan en el dibujo. Muchísimas personas no aprenden. Y es por la sencilla razón de que borran mucho. Asimismo como estás escuchando, borras demasiado. Y esto es uno de los grandes motivos por el cual no avanzas en el dibujo. Vamos a hacer un stop momentico porque sé que se me van a tirar unos cuantos dibujantes para arriba. Y no quiero lío con esto. La goma modiable es dibujar con goma. La goma y un parador modiable es solamente usando el borrado. Cuando digo que la goma es tu peor enemigo me refiero a lo siguiente. Cuando estamos comenzando a trabajar y borramos demasiado. Es lógico que nunca perdemos el miedo a equivocarnos. Siempre vamos a estar ahí pendientes de una línea que sale mal. Pues la borramos con la goma. De esta manera lo que hacemos es frustrarnos muchísimo porque cada vez que hagamos algo mal lo vamos a borrar. Al final el trabajo queda casi siempre muy pero muy sucio. O queda sucio el trabajo o terminas tú tirándolo porque te cansaste de tanto borrar ahí. O se te estrujó que también suele pasar. La cuestión es esa gente. Que esto es uno de los grandes motivos por el cual no avanzamos. Luego borro los trastos más definidos y un, dos, tres. Yo recuerdo cuando estuve en la escuela de arte. Una de las cosas que nos decían bien claro era que no podíamos utilizar la goma con el objetivo de perderle el miedo a equivocarnos. Esto por supuesto que no es siempre así. La goma también es muy pero muy útil. Pero ya cuando estamos en un nivel un poco avanzado o de verdad cuando la necesitamos para sacar algunas luces. Para borrar algo que simplemente no haya salido bien. Mientras hablo por aquí un poco les voy a poner el proceso de uno de los dibujos que he hecho sin ningún tipo de goma. Para que ustedes vean más o menos de lo que yo estoy hablando. Como les dije hace un momento mi gente. Esto de la goma no significa que no necesitemos la goma. Al contrario la goma si es necesaria pero solamente para algunas cosas. Cuando yo me refiero a que es una de las cosas más peligrosas que tenemos a la hora de dibujar. Es cuando estamos comenzando a hacer el dibujo. Porque muchas veces tiramos algunas líneas y nos equivocamos. Yo veo mucho esto en la escuela donde yo trabajo. Que trabajo con niños. Y los niños tienden a veces a borrar y a borrar y a borrar. Y al final lo que hacen es tirando el dibujo a un lado porque no les gusta como va quedando. Y esto mismo lo que yo quiero que ustedes eviten. Vamos a separarnos un poco de la goma. Al menos al principio cuando estamos comenzando a dibujar. Una de las cosas que yo hago para evitar esto mi gente. Es lo siguiente. Siempre he hecho en mi bolsita de materiales. Que se las voy a mostrar ahora mismo. Aquí está la bolsita gente. Esta bolsita me la llevo conmigo para todas, todas partes. Siempre va ahí en mi mochila. Junto con una libreta de dibujo. Como ustedes están viendo aquí en la bolsa. Lo que siempre traigo son lápices de color. Y bolígrafos. También traigo uno que otro lápice y ve. Pero muchas veces lo que traigo son materiales que no se puedan borrar. Otra cosa de la que yo hice muchas veces cuando estaba comenzando con el dibujo. Fue separar la goma. Así de fácil no verla en ningún lugar. La apartaba así para un lado y aquí se acabó la goma. De esta manera me evitaba por supuesto utilizarla. Aunque tuviera muchísimas ganas de cogerla y borrar. No podía porque no la tenía a mi lado. Actualmente si la utilizo por supuesto para sacar luces y estas cosas como les dije. Ustedes saben que para sacar las luces del pelo por ejemplo. Algunos detallitos. Siempre es bueno tener una goma. Pero normalmente cuando empiezo a trabajar así a bocetear y eso. No lo utilizo para nada. También trabajo de vez en cuando con bolígrafos. Y con bolígrafos si es verdad que no se puede borrar. Yo estoy completamente seguro mi gente. Que si ustedes empiezan a apartarse un poquito de la goma. Van a ver un cambio 100% en su dibujo. Yo se los digo por supuesto desde mi experiencia. Así fue como yo aprendí a dibujar bastante. Y también aprendí a ser mucho más eficiente con el dibujo. Voy a aprovechar ahora mismo mi gente. Para hacer una pausita y recomendarle algo a ustedes. Voy a estar subiendo muchísimos muchísimos videos a mi canal secundario. Este canal se lo voy a dejar en la descripción de este video. Allí vamos a estar subiendo de todo un poco. Principalmente videos en timelapse. Y voy a estar subiendo casi casi todos los días un video. Así que pasa ahora mismo por el enlace. Chequealo ahí y suscríbete. Yo voy a seguir subiendo por supuesto mi contenido a este canal. Que este es mi canal principal. Pero vamos también a subir como ya les dije. Casi todos los días un video nuevo en ese otro canal. Ahí si vamos a estar subiendo todo gente. Todo lo que se me ocurra va a estar ahí. Así que pasa por la descripción. Mientras tanto seguimos ahora con el video. Les voy a recomendar algo gente. Que también a mi me ayudó muchísimo. Y esto está un poquito apartado del tema de la goma. Pero también tiene algo que ver. Y se trata de traer siempre una libreta consigo. Traten de traer una libreta que no sea tan cara. Bueno si está entre las posibilidades de ustedes. De traer una libreta moleskin o cualquier otra libreta. Esta es súper cara. Tráiganla. Pero yo les recomiendo traer una libreta bastante barata. Donde puedan hacer cualquier tipo de bocetos. Donde puedan tirar dos o tres líneas todos los días. Esto se lo recomiendo para ir practicando también poco a poco. Y así no tengan que borrar mucho. Y como es una libreta barata. Así no van a tener que borrar. No van a tener miedo de que están echando a perder. Un papel bastante caro. Así que ya saben. Cojan todas las libretas de la escuela. Y dejen un espacio ahí para dibujar. Del dibujo que estoy haciendo ahora mismo mi gente. Realmente no hay mucho que decir. Este fue un ejemplo que les traigo yo aquí. Para que vean como yo trabajo sin la goma. Los lápices que utilicé para este trabajo. Fue un Faber-Castell. Y un lápiz de mi marca favorita. Los Carandash. Ustedes saben que soy súper fanático de esta marca. Este fue un retrato bastante sencillo. Estoy haciendo como ustedes ven. Un personaje de las tribus africanas. Y ya vieron también como hice la estructura y todo desde el principio. Estaremos hablando más adelante también mi gente. En otros videos. Sobre el método que estoy utilizando últimamente. Para dibujar este tipo de retrato. Que es muy parecido al método que utilicé. En este video que está saliendo ahora aquí en la etiqueta. En este video donde te explico. A dar claro oscuro con el carboncillo. Si no lo has visto te recomiendo que lo veas. Para que veas bien desde el principio. Todo el método de trabajo. Bien explicadito ahí. Paso por paso. Y así poco a poco fuimos terminando el dibujo mi gente. Fue un dibujo completamente sin goma. Como ustedes vieron aquí en todo el proceso. Esto sé que a mucha gente al principio le va a costar. Pero traten de probarlo. Se lo recomiendo de corazón. Es un buen método para perder el miedo a equivocarnos. Y un buen método para aprender a dibujar. Y así fuimos terminando con el trabajo mi gente. Aquí tengo el dibujo. Déjame ver si se puede ver un poquito más. Ahí está mejor. Fue un dibujo bastante chiquito. Pero a mí me gustó bastante. Espero que ustedes también le haya gustado. Hablando de esta libretica mi gente. Ya le quedan muy poquitas páginas. Y quiero que ustedes me dejen ahora mismo en los comentarios ahí. Si quieren que hagamos un video del último dibujo de esta libreta. Así que ya sabes. Comenta. Yo me voy despidiendo de ustedes mi gente. Sin más nada que decirle mi gente. Recuerden que la goma puede ser una muy mala compañía. Así que vamos a tirar la gomita. Vamos a separarnos de eso. No del todo. Pero sí vamos a apartarlo un poquito ahí. Para que nos dé un poco de espacio para dibujar más libre. Yo les mando un abrazo fuerte fuerte mi gente. Espero que el video le haya gustado. Espero que le haya servido de algo principalmente. Recuerda compartirlo con tus amistades. Puede ser que alguna persona también tenga este mismo problema de la goma. Y no lo sepa todavía. Así que comparte el video. También regálame un like si te gustó. Recuerda también si eres nuevo. Suscríbete al canal. Para que no te pierdas nada nada lo que subo aquí. Vive con arte. Nos vemos gente en un próximo video. Chao, chao.